El Banco Central de Nicaragua publicó el informe de la cooperación oficial externa en el 2022, destacando que los flujos de esta cooperación fueron de 958.3 millones de dólares, de los cuales el 75.5% correspondió a cooperación dirigida al sector público y el 24.5% a cooperación para el sector privado. En el 2022, la cooperación oficial externa disminuyó en 34.3% con respecto al año 2021, como resultado de la disminución de 42% en la cooperación oficial al sector público y el aumento del 11.3% en la cooperación al sector privado. Por fuente de financiamiento, el 74.3% de la cooperación oficial externa provino de fuentes multilaterales, totalizando 711.8 millones de dólares y 25.7% de fuentes bilaterales, con 246.5 millones. En comparación con el 2021, la cooperación multilateral disminuyó 45.7%, mientras que la bilateral aumentó 67.6%. Por modalidad de recursos, el 89.8% correspondieron a préstamos y 10.2% a donaciones. En comparación con el 2021, los desembolsos de préstamos disminuyeron 35.7% y las donaciones en 19.2%. La entidad monetaria detalla que las principales fuentes de cooperación fueron el BESIE, con 472.4 millones de dólares, Países Bajos, 120.5 millones, el BID, 82.1 millones de dólares, el Banco Mundial, 62.1 millones de dólares, Alemania, 47.3 millones, Estados Unidos, 28.8 millones y la Unión Europea, con 23.8 millones de dólares. Los principales sectores económicos a los cuales se dirigieron los recursos de la cooperación oficial externa fueron el 35.5% al sector de electricidad, gas y agua, con un total de 340.5 millones de dólares, el 27.5% al sector de construcción, con 263.4 millones de dólares, el 16.2% a servicios sociales, salud y educación, con 155.3 millones de dólares, el 5.7% al sector financiero, con 54.9 millones de dólares, el 5.3% para la administración pública, el 2.9% a la industria manufacturera, con 27.9 millones y el 2.4% al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 22.9 millones de dólares. Y los otros 42.3 millones de dólares se divide en otros sectores. Para Noticias 12, Luisa Centeno.